Tiene la palabra el diputado Antonio Carambia. Diputado Carambia, si se puede desmutear. Ahora. Diputado, tenemos algún problema, no lo escuchamos. Sigo con el próximo diputado y vemos si podemos resolver ese problema. O a ver, intente, a ver. A ver, si puede desconectar los auriculares, a lo mejor es con eso. No. Ahí me escucha. Ahí, a ver. Ahí, presidente. Perfecto. Bueno, como le decía, voy a tratar de estar lo más breve posible. Salud mental de nuestro país. La verdad, señor presidente, estar discutiendo un nuevo tributo en la Argentina, con la presión fiscal que tenemos, no me hace ninguna gracia. Me gustaría estar debatiendo alguna extensión impositiva para las pymes, o poder sacar algunos impuestos, como lo habían sacado en su momento. Tanto sea el IVA para los alimentos de la canasta básica, este gobierno, cabe aclarar, nos volvió a impulsar. Tantas medidas más que podríamos estar debatiendo, realizadas a favor de los trabajadores y de los que menos tienen. La verdad es que, como le decía recién, creo que tenemos que trabajar en una nueva ley, mucho más grande, más amplia, en pos de todo, rever todos los tratamientos impositivos que tenemos. Pero bueno, es lo que hay y hoy estamos debatiendo esto. Volviendo a la ley de aporte extraordinario, la verdad que lo único que espero es que sea por única vez. Ya ha pasado en el país que hemos debatido leyes, eran tributos, eran por única vez, terminando quedándose para siempre. Una sola cosa me deja tranquilo, este aporte, y es que está dirigido a las personas más ricas del país. Y la verdad que la recaudación estimada, 300 mil millones, va a lograr una recaudación sin castigar a la clase media, como lo venimos haciendo por ahí en algunas otras. Cuanto al destino, los recursos, es otra de las cosas que por ahí me hacen ruido. Y la verdad que creo, personalmente, que debería ser comparticipable. En esta distribución no somos obligatorios, especialmente en los municipios, que vienen siendo la primera línea del sujeto de esta guerra que tenemos contra esta pandemia. Disculpe, diputado. Diputado Martín Grande, ¿puede silenciar su computadora? Gracias. Adelante. Bueno, como le decía, creo que nos hemos olvidado de los municipios, que vienen siendo la primera línea de trichera ante esta guerra que hoy tenemos, la llamada pandemia. Por eso me parece importante generar recursos para que puedan seguir peleándolo. Y además de no estar de acuerdo en muchos de los puntos de esta ley, la verdad que desde nuestro sector la vamos a acompañar apostando a la gobernabilidad, como venimos haciendo desde este par de centros que estamos parados ya hace más de un año. Me tomo un minuto, señor presidente, para referirme a una situación que no tiene que ver con la ley, pero la verdad que no puedo dejarla pasar. Es una situación que está pasando hoy en la localidad. Que fue abatido por una protesta popular, la verdad que le pido a ella exclusivamente y a su espacio que nos dé una mano para poder solucionar esta situación. Y la verdad que, si así no fuere, los hago responsables de lo que pueda llegar a pasar en la localidad. Nada más que eso, muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.